En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares. Presenta Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. Boris Johnson se ve emboscado este sábado y no logra que los parlamentarios votaran su propuesta de Brexit. Antes, emiten una enmienda que posterga el voto del Brexit y obligó a Boris Johnson a pedir la prórroga de Brexit hasta el 31 de enero. Johnson, en consecuencia, mandó tres cartas a la Unión Europea, una de ellas sin su firma, pidiendo la prórroga del Brexit a la Unión Europea como se le exigía la ley Ben. Otra indicando que él piensa personalmente que una prórroga es contraria a los intereses del Reino Unido y la Unión Europea. Y otra más explicando que la salida antes del 31 de octubre sigue siendo posible. Los líderes de la Unión Europea ahora tendrán que decidir si conceden o no la prórroga de Brexit al Reino Unido. Unos alegan que debería de haber una indicación clara de si el acuerdo de Brexit será aprobado o no por el Parlamento antes de decidir si dan o no la prórroga. Liu He, de China, declara que hay un avance sustancial en las conversaciones comerciales con Estados Unidos, lo que ha ayudado a mantener cierto tono positivo en el apetito por el riesgo, compensando la incertidumbre por el Brexit. Mario Draghi advierte de leves señales de riesgos de una burbuja en los mercados financieros y de propiedad de la eurozona. Haruhiko Kuroda, el gobernador del Banco de Japón, pide una combinación de medidas para impulsar el crecimiento económico. Tazas de referencia preferenciales en China se mantienen sin cambios. El mercado esperaba un recorte de estas tasas por la caída en el crecimiento. Las exportaciones de Japón acumulan 10 meses de caída luego de caer un 5.2% en septiembre. El jefe interino del gabinete en Estados Unidos, el señor Mulvaney, niega haber presentado su dimisión por haber dicho que Trump puso condiciones a la entrega de ayuda a Ucrania. Llega a Siria un convoy de 100 camiones para evacuar a las tropas estadounidenses. Los kurdos dicen que aún no están del todo listos para salir del territorio que desea como franja de seguridad Turquía. Canadá acude a las urnas este lunes con una expectativa no muy clara de victorias para el actual primer ministro Justin Trudeau. Nueva movilización masiva en Hong Kong, a pesar de la prohibición de las autoridades, provoca que un cañón de la policía arremetiera contra las puertas de una mezquita, lo que obliga a Carrie Lam a pedir disculpas. Turquía tiene una base de Estados Unidos con 50 armas nucleares y ahora que los lazos con los miembros de la OTAN se están deteriorando, Turquía parece estar persiguiendo su propia arma nuclear, reporta el New York Times, y podría limitar el acceso a los estadounidenses a esta base con 50 armas nucleares estadounidenses. Donald Trump descarta ya su resort de Miami para la reunión del G7 que había puesto, pues como negocio propio, dice debido a la hostilidad irracional de los medios de comunicación y el grupo de los demócratas. Y un desgastado Evo Morales, por primera vez en 17 años, necesita pasar por una segunda vuelta electoral. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros con más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los seis principales pares. Presento Informativo Por Forex Entrede Gracias por ver el video.